¿Qué? Los dos Como gente que el tiempo deja atrás Y mis besos se cansan Se cansan ya de besar De palabras no paramos de hablar Amor Quiere lo que le compré. Abrazo. Ojalá le guste. Está muy bonito. Gracias. Por ahora me tiene haciendo vueltas de banco, papeles personales y todas las cosas que me voy a hacer. No, eso es cierto. Me lo tienen. Es de mensajero. Pues si es mensajero me va a seguir pagando lo que me está pagando, yo me quedo privado.